Todo el Estado haciendo lo que podemos hacer, digamos, se puede hacer todo. Creo que son cosas sumatorias, muy inteligentes lo que hicieron ya varias ediciones a Rubentón. Acá merece la pena ser gastado el dinero, ser invertido el dinero, porque es una inversión social, cualquier cosa. Pongo que una sandalia y se platita comerciante, pero al verdulero, ese va remisero, ¿no? Y bueno, y da vuelta, el dinero da vuelta, digamos. Lo que hay que hacer es sostenerlo y cuanto más velocidad le dé al dinero, mayor es el crecimiento económico para cada ciudadano que nos participe de forma directa. Entonces el Estado tiene, sentimos, nosotros, el Estado, no lo prefiero también al municipio, a la provincia, necesitamos estar involucrados, necesitamos, digamos, porque este dinero que da vuelta también después termina en las arcas y termina haciendo, podemos hacer una escuelita en Tobuna. Es algo que nos conviene a todos. Yo los felicito por la idea, sepan que siempre van a contar con nosotros, siempre. Y así todos juntitos en una mesa, así es la única manera de salir. Gracias.